No voy a pasar Yo estoy jugando con Elemental Lo mejor es cuando Cuando la tiras y te da un escurito pero te hace daño Pero cuando recuperas ese daño Digo, esa vida Y ya van a ver cuánto ha avanzado En mi historia es un poco difícil Pero, pero, pero es muy fácil a la vez Es hacer mi video muy corto Miren, ya solo me faltan muy poquitos para terminar el modo historia Un nivel más y ya Y comenzamos contra ¿Qué? ¿Ya contra M1, M1 o no es M1? No, no creo porque si no me hubiera parecido Batalla con ese jefe Y no es M1, M1, M1 ¿Wh? Te estoy callando Dije 3 veces Solo bajas Te encontras No, no No, 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 no Uuuh O, va a bajar por que se me la vio cuando estaba jugando en una partida Si se pegó el juego Y cuando volví a entrar me hice error Y no sé que pasó Así que lo volví a descargar Pero ya saben Ya estamos aquí Ahorita el último nivel Y nos pasamos al modo historia Un tirador Te ha retado A un duelo Vénselo y llévate Las recompensas A ver, encontrame uno He enviado una Una forma de vencer a M1 Pero es mi estrategia Por un cierto Y es ese Con M1 le estire su láser Es el A1 Elemental Pum Sin duda nunca me ha jugado Bumbo con Bumbo con Bumbo Y con Bumbo con ungefähr ¿Sál es el A2? En C2 Y en C2 Bumbo con C3 Vamos a intentarle ganar, si no, al hospital. Ahora si te voy a vencer, si le gano a M1 voy a megamorfear a erizo. Ahora si te voy a vencer, si le gano a M1 voy a megamorfear a erizo. Solamente que le haga spam. Acuérdate de esto puto, me voy a vencer. Erizo megamor. Ahora, hemos logrado 72 gemitas. ¿Quieren saber cómo he ganado estas gemas? Pues, jugando al modo de historia, porque hay gemas cada vez que me hiciese un jefe. Más en el CSM1, ahorita voy a tener muchas gemas. Y con eso me salieron las elementales que tengo ahora. Voy a reclamar estas dos cofres y volvemos. Con la gente ya lo ha abierto. Ya ganamos M1, muy fácil. Creo que fue con erizo y chamaraz. O fue la elemental y gun. No sé cómo se llama en verdad. O sanadora. Ahí está. Vamos a mejorar las gemas. Vean cuántas gemas. A ver si no he ganado. Vean aquí donde se aceptar. Y si tienen las piedras suficientes como yo. Ok, a erizo le crece el pelito. Erizo lanza pinchos de alto alcance que causan daño prologando al oponente. Bueno chicos, ya nos pasamos de nuevo historia. Y hemos mega murciado a erizo.